Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 Mundo Patuna, episodio número 25 25, llevamos ya prácticamente a un cuarto de 100 Yo creo que lo voy a dejar hasta el episodio 100 Seguramente para el episodio 50 haga una especial y tal Bueno, quizás igual me la estoy jugando y realmente haga más episodios, más de 100 No sé, aún no se Nos tomamos una posición de velocidad que traje varias Porque quiero andar súper rápido en ese ampli La casa está allá a 378 metros O sea, 378 cubos, pero por aquí encontré una mía súper guapa Es que estuve buscando este redstone De hecho, terminé una parte del camino que está por allá, el camino acuático Pero igual, aunque estuve picando, pues de todas maneras no fue suficiente Así que me traje ese pico Fui y intercambié otro pico con los aldeanos Así que, pues, es este Y pasar otro de seguro lo voy a hacer en un altar O lo voy a poner en un marco de objetos O tal Llevo piedra, llevo agua Por primera vez traigo leche, esta es leche de vacasetas Porque, por si me encuentro una bruja Esta, es que esta tiene pinta de que va a ser una buena cueva ¿Por qué lo sé? No sé Ah, ahí ven, ahí ven Ahí está, mira Ya me hizo la cueva más grande Le digo que tiene pinta, bueno Tiene pinta de que va a ser una tremenda farsa ¿Esto qué es? Yo pensé que era una Tipo de bifurcación Que iba a llevar a A otro lugar y tal, pero no Bueno, aunque es simétrico Un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado Bueno, no me gusta A ver, seguimos buscando por aquí Venga, venga, venga Siempre que sué por las cuevas Y ando así en pasadizos súper pequeños Súper estrechos Me acuerdo mucho del libro de De Julio Verne Viaje al centro de la tierra Uno de mis libros favoritos realmente De los que he leído De los libros que son para Para niños y tal Vale Si no encuentro una cosa Recuerda, te lo haces tú solito Ya empezaron Ya empezaron Ya empezaron Me enfadaron Si acaban de escuchar en mi estómago Hacer algún Ah, vale Pensé que era Este, que era como esto Ah, si Si acaban de escuchar en mi estómago Hacer un ruido medio extraño Es porque Está rugiendo Está gruñendo Está gruñoncito Ya que le he comida Aunque le acabo de dar comida Vale No, no me importa Seguramente cuando termine de grabar este video Voy a empezar a renderizar El que va a ser para mañana Y pues Simple mientras hago eso Como un tent en pie O Unos cereales O algo así Vale El objetivo de hoy es Redstone Redstone Una vez vi un video Donde un niño le decía Redstone 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 Lo que pasa es que yo tengo Este, un problema Al pronunciarla de No sé por qué Pero no me sale Por ejemplo Cuando quiero decir World at war Vale Es que eso me da Vale Como decía El objetivo Este Es esta piedra Pero igual Si Pues encuentro diamante Pues Bienvenido a ser Vale Esto lo hago por aquí Esto lo hago por aquí No, no Esto no va aquí Va aquí Ok Seguimos con esto Vale Ah de verdad Que hoy tenía ganas de grabar Bueno Es que Casi siempre tengo ganas de grabar Pero unos días tengo más ganas Bueno Siempre tengo ganas de grabar Pero unos días tengo más ganas que otros Ah Solo que a veces Como que Pues No se dan cuenta Porque quizás No grabo con la misma intensidad No estoy hablando igual Porque Es que a veces me siento mal Y tal O Que me estoy enfermando Ay Sobre todo Esto como que me quiere dar la gripe Como que no De verdad es súper molesto Entonces por eso O O a veces que no me siento con ánimos Y pues Ay Se nota Pero bueno Hoy me siento feliz Vale ¿Qué hago con esto? Venga 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 No estoy encontrando nada Y además de que Y además de que no estoy encontrando nada Pues esto se me Se me pone así Este Se me traba Vale Esto por acá Ahí está Sigo Andale Dale con una Con una Andorcha Aquí Aquí suena Como que va a haber diamante No no El objetivo No es diamante Es que diamante Tengo mucho Realmente Ya no tengo Este Alguna utilidad Que darle Es triste Pero es cierto Bueno Esto Esto realmente Solo pasa En minecraft Vanilla Porque Este Porque si juegas Este Con mods Pero Pero con mods Este Que añaden Enemigos Y tal Realmente Hay más diamantes Hay muchos Más diamantes Por ejemplo Estos mods Que añaden Dungeons Y tal Pero Pues igual Aunque te vistas Con diamante No es lo máximo Es como Pues prácticamente Es como el hierro Así que necesitas Algún material Que añada al mod Para Estar Pues machetado Vale Vale Esto suena Como Una muerte Como que Me voy a morir Por aquí Tiro ¿Qué es esto? Resto Vale Es extraño Que Que hoy Le estoy buscando Y se me emocione Por ver Por acá Hay más lava ¿Verdad? Sí Por acá Por acá Por acá Vale Bien Es que no quiero dejar Estos Estos trozos De piedra Pues ahí Estos bloquecitos Porque no me vamos a despreciar Minecraft Ni la vida Eso está bloqueado Bien Pero A ver ¿A qué nivel estoy? Estoy al nivel 11 Este Justo al nivel De Los diamantes Y no importa No importa Yo estoy buscando Piedra roja Bueno Realmente no estoy buscando Lava Aunque la podría estar buscando Porque tengo una cubeta Pero necesitaría Hacer espacio Vamos a quitar la grava Por aquí Grava Fuera Quedera Fuera Digo tierra Dos y tres Y ya se me viene Al inventario Entonces Este frasco Fuera Por aquí Y sigo Sigo a ver Que encuentro Podría recoger El carbón Pero es que Realmente Tengo Bastante 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 En casa Y pues Ahorita necesito Espacio de inventario De verdad Que también Deberían de añadir A Minecraft Y a mochilas Eso sería La clave Realmente Porque O bueno Más slots De hecho Siempre lo he dicho Más slots Velocidad Ya casi se me acaba Eso Está bien Porque Así va a tener Un espacio Más elemental Sigo por aquí Hace Hace Algún momento Estaba hablando Con No vamos a generalizar Y decir Oye Ese es un niño rata Pero bueno Con lo que estaba hablando Si es un niño rata Estaba hablando Con Bueno Estaba Según Estabamos discutiendo Es que necesito Espacio Y ya se acaba La posición de velocidad Y cuando tomo esto Lo atino Y ya tengo espacio Para esto Verdad Si según él Estábamos discutiendo Pues Yo estaba charlando Realmente Este Que él Le estaba diciendo Que Que Minecraft Para consola Que era mejor O sea Que otras versiones De Minecraft Tienen mejor Que Minecraft Para PC Porque Minecraft Para PC Que era muy demandante Este Y que tenía Muchos bugs Ni que lo hiciera Activision No 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 Ya en serio Es que Activision Hace los peores juegos Y Y Ubisoft Y Esport Es que Super llenas de bugs Pero no Ese no es el punto El punto No es criticar Otros Otros compañías Bueno Aunque si hicieran uno Donde no hubiera bugs Realmente les hago un altar Tienen problemas Mira Este Si Y sigo hablando Con este Con este niño Eso fue en un foro En la vida real No en la vida real Ni le respondía Estar discutiendo Un tema así Y luego Con un desconocido Es algo Como que Como que No es muy normal Ni me voy a tener Que empezar A tirar Este Piedra Y Yo le decía Que si En que sentido Minecraft Para PC Que Pues Que Tenía bugs Y él decía No pues es que Es que no se puede correr En una computadora Pero Pues tu Que clase de computadora Tienes En que clase de computadora Quieres correr Pues que no te corre Y él decía No es que En cualquier computadora Pero si no es cierto A ver Pues ya Ya le dije No no Es que Seguramente No tienes una PC Gamer O mínimo Una computadora Con una tarjeta gráfica Aunque sea Estas de Intel Que vienen Integradas a un procesador Que empezaron Uy Escucharon eso Es mi estomago Que vergüenza Si Estos procesadores Intel Que empezaron A integrar tarjetas Desde hace poco Tarjetas Gráficas Pues Primero eran de 128 Y luego de 256 512 Ahora son de 2024 Y pues Realmente Si hay algunas buenas Como por ejemplo La última Ah Me acabo de preocuparte más No 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 Esta entorcha Esta entorcha es mía Es que no quiero Retraer El punto Ahorita casi muero Solo por esta estupidez Porque no tenía Esto aquí Este Siempre debes de tener Un No 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 Siempre debes de tener Un bloque En tu inventario O bloques Para Para cualquier cosa Te sirve Agua contra el agua Toma Toma Este Y no le decía Que tenía Un 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 portátil Este Con un Procesador AMD Este Realmente No tengo nada Contra los procesadores AMD De hecho muchas veces Me han hecho ofertas Y me han dicho No 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 Mira En vez de llevarte Un Intel Te puedes llevar Un AMD La mitad de precio Lo sé Los conozco bien Los conozco bien Y no los menosprecio Pero No sé Me gusta los Intel He usado Intel Toda la vida Y pues Lo voy a seguir usando Toda mi Este Y Ah y bueno Ya ya Cambiando al tema Es que siempre me despido El tema Digo Volviendo al tema Estoy diciendo El estaba diciendo Que Que tenía Pues un portátil Con ese procesador Y le dije Que era obvio Porque el portátil Porque Porque usualmente Esos procesadores No tienen una tarjeta gráfica Integrada O sea No tienen gráficos Integrados Y pues No puedes correr Un Un juego Sobre todo un juego Hecho en Java Que 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 Java Pues Ay no está optimizado Correctamente Pues Sino Una tarjeta gráfica Y quizás Quizás Su portátil Pues tenga Tenga algunos gráficos Integrados No sé Unos 128 Este No en el procesador Sino Sino una tarjeta gráfica Independiente De estas Super pequeñas Pero pues Igual No No es suficiente Este Y le dije Que O sea Prácticamente Estamos charlando Más que Más que pelear Estamos charlando Le dije Que Que si Como Como le hacía Pues Dijo No Pues es que Tengo que usar Optifine Y ese es el problema Porque tengo que poner Todo en En distancia mínima En En Gráficos Este Rápidos Y tal Ya pues Entonces Ese es el problema Tu Tu piensas Que Aquí escucho Agua Tu piensas Que todo Nos va mal Porque a ti Te va mal Y porque Porque no tienes Un Un buen Ordenador Entonces Tienes que Estar poniendo Estas cosas De No pues La distancia De visión Al mínimo Distancia Este No sé Dos chunks Y tal Y está diciendo No pero es que Igual está mejor Optimizado Para Para la consola Y tal Y Y para Me está hablando De que también Lo juega en swipe Este Y yo le seguía Diciendo que no Pues De hecho La versión Que prefieren La versión Que tiene Pues más Más usuarios Más Y Hay también Una versión Que soporta mods Pues es la versión De Y el me dijo No es que Es que tú dices eso Porque nunca has jugado En una consola O sea Nunca has jugado Minecraft En una consola Y no lo conoces O nunca has jugado Minecraft En algún dispositivo Normal Y pues tampoco lo conoces Ay Ay chico 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 Yo compré La primera versión De Minecraft Que salió Para Xbox 360 Y lo triste Es que después Microsoft La estuvo regalando Para los que Teníamos Xbox Live Después Cuando me compré El Play 4 Y salió También También me compré La versión Para el Play 4 Así que también La tengo De hecho De hecho El primer video De todos los videos Que subió El primer video Que subió al canal Y que ahorita Ni lo busquen Porque Este lo borré Hace bastante tiempo Hace como un año Y algo Fue Grabando Con el teléfono O sea Grabando con el móvil Minecraft Para Xbox Así que Este Pues tengo pruebas Tengo pruebas Que ya no están Bueno Este El punto Y Y Sobre todo Cuando Cuando empecé a ganar Suscriptores Antes Cuando subía Otro tipo de videos Fue A ver A ver Necesito Quitar esto Y esto Para agarrar El resto Fue Subiendo Minecraft Este Pocket He dicho O sea Grabando Minecraft Pocket He dicho Pocket He dicho Que es para las Secciones móviles Digo Que es la versión Móvil Para Que es la versión Móvil Para móviles Se está diciendo Es que Hay quien están hablando Y tal Y tuve que atender rápido Y decir Oye vete Casi me mató Un bloque de lava Un bloque de lava Un bloque de lava Que va a ser Triste Bueno De hecho La lava Y el agua Tienen bloques Tienen bloques Estáticos Si pues Así con este Tipo Que Que estaba diciendo Que yo no conocía De Minecraft Ay Tipo 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 Conozco más De Minecraft Que Que muchas Personas Que conozco ¿Por qué? Bueno Pues porque He jugado Todas sus versiones Y no solo eso Desde que Minecraft salió Hay una version Hard Para los que Usamos Sistema operativo Linux Pero El sistema operativo Que yo tenía Justo cuando Cuando Lo compre Este Pues también Soportaba Hard Pero Pero no tenía Ninguna dependencia Que soportara Java Así que ¿Qué es lo que Tuve que hacer? Ah pues Desarrollar Mi propia versión Ejecutable De Java O sea Un ejecutable Para archivo Java Así que pues Tuve que Conocer bastante El juego Bueno No solo Juego Sino también De informática Para poder Jugar Por eso Es uno de los juegos Que mejor conozco He jugado Prácticamente Todas sus versiones Que tienen Y la que siempre He preferido Es la de Computadora Solo que Algunas personas Lo critican Porque como No tienen No tienen Los recursos Para que O sea No ellos Sino sus Computadoras Como para correr El juego Pues Por eso Lo critican Pero no está bien Es como Que yo critique A los jugadores Que A los jugadores De play De la play Este Y Que los está criticando Simplemente Porque yo no la tengo Es que eso No está bien Vale Sigo por aquí Realmente Ya me perdí Bastante Pero yo Sigo picando Aquí ¿Cuánto llevo? 18 minutos Otra vez Me volví a encontrar El lapiz lazuli Es que Es que Ya tengo Lo voy a sacar La vuelta Sé que el lapiz lazuli Es muy difícil De encontrar Pero Realmente Ya tengo Y como estoy Minecraft 1.7 Muto 2 Pues realmente No hay ningún uso Que le pueda dar No hay más Decoración Y Y ya Tengo suficiente Decoración De la pieza Así que no Para tintes Probablemente Lo podría hacer Pero tengo Bastante En casa Tengo Un stack Y Creo que Tengo Dos stacks Stacks Suena como Stacks Stack Yo estoy diciendo Stacks De Este Así ¿Vale? Estoy diciendo Que suena como Como Stacks Craft O como Stacks O sea Fran Este Uno Uno De 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 Los Youtubers Españoles Vale Otra vez No voy a encontrar Nada En serio Es que Realmente Yo pensé Que lleva más Pero no Llevo Bastante Bastante Poco Otra vez Con esto Del estomago Y ya Se me ha acabado Otra vez Una poción De velocidad Por aquí Escucho Una Arañita Que me va Venir Muy bien Este O sea Si escucho Una araña Es porque Por aquí Hay una Salida Y eso Es bueno Porque yo Quiero Salir De aquí Claro Esa araña Se va A quemar Ahí Este zombie Está duro Ay Pobrecito Se quemó Antes Que nada A ese tipo Por ahí Aquí está oscuro A ver Ahí está Tipo Muerto Aquí no se ve No No se ve Pero Eso es uno de los problemas De los shaders Que Que todo se ve Súper oscuro Es que se tiene que ver así Para que Para que haya una Una correcta sombra Sabes Por eso se llaman shaders Pero Igual no mola mucho Yo soy Este Tengo un problema Con esa iluminación De Minecraft Me gusta que Todo lo que estoy Todo lo que esté viendo Que esté iluminado De hecho Siempre uso un mod Que se llama Este More armor Creo Más armadura Se llama el mod Que añade Un casco de división nocturna Porque es que me gustaba siempre Pues siempre estar viendo Viendo todo Otra vez En serio Es que no es normal Todo lo de la pisa auxilia Que me estoy encontrando Pero Por aquí Creo que por aquí Hay una salida Pero Ojo Pensé que Se había perdido el agua No me acuerdo Que estaba hablando A ver A ver A ver No en serio No me acuerdo Que estaba hablando Estaba por aquí Y estaba hablando de Ah si De este mod Lo que pasa Es que también Eso de los shaders Tiene algún problema Porque No funciona La visión nocturna Cuando tiene los shaders Lo que también Es Pues Es lógico Tiene Tiene una buena explicación Porque Si hubiera Visión nocturna Pues no va a haber Sombras O sea Si todos los bloques Están con la dama Alta O sea Con la iluminación Al máximo Pues no hay sombras Pues así No pueden estar los shaders Por aquí vengo Y más para allá No hay nada Por aquí tampoco Diablos Miren Voy a salir por aquí Esto lo estoy haciendo Solo para Para Quitar un poquito De mi inventario De la piedra Aunque igual Ahorita lo voy a volver a llenar Bueno Quizás ya me tendría que ir Porque Porque antes de que se termine El episodio Quiero mostrar Cómo Cómo quedó Esto de la casa Podría haber empezado En la mina En la mina que tengo Justo abajo Pero lo que pasa es que Pues ya la sobresplote Este De materiales Así que Se me hizo muy difícil Así como se me está Haciendo difícil Ahorita encontrar Peda roja Pues también se me hizo Eh En la mina Que tengo debajo De la casa Creo que tengo que irme A unos mil bloques Para Para encontrar Materiales Que Que no haya explotado Que soy humano Lo llevo En 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 Mi Cerro Lo de Explotar los Materiales Y después Quedarte sin Recursos Ah 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 Pues voy a subir A ver Ah 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 Kamoto Es que Lo Eh Lo que pasa es que Cuando me quito Esto Eso parece Así de lejos Parece como si fuera Este Cobus O sea Parece como si fuera Esta piedra Piedra labrada ¿Por qué otra vez Lo tengo en español No tengo ni idea Lo cambiaría Pero lo que pasa es que Cada vez que lo quiero cambiar Como que se me entraba Y no lo voy a hacer Me interesa Este Y como yo pienso Que es Cobus Digo Ah Pues entonces Ahí debe estar Un Uno de estos Spawns Es que me quiero encontrar Un spawn Que sea bueno Porque Porque el de zombies Que me encontré Realmente No me No me da para mucho Voy y los mato Y tal Pero No me dan suficiente Experiencia Y podría ir al nether Pero lo que pasa es que Justo también pasa en el nether Lo mismo Si aquí se ve oscuro En el nether Se ve El doble Y ese es el problema Con los chidos Además Este Se ve todo Súper oscuro Pero la lava Brilla mucho Así que Como que Como que te cae ciego Ay Por eso cuando voy al nether Tengo que editar Los shaders De Los Zeus shaders Y pongo unos Que se llaman Cuda shaders Oye ¿En serio? 43 bloques Es que no me lo puedo creer A ver Estaba a 300 O 400 metros No me acuerdo 400 bloques Ya está aquí Solo picando Madre mía Y todo en un mismo episodio Venga Estómago Deja de hacer ruido Por favor Ya lo he hecho Como 4 o 5 veces Eso de Estar gruñendo Estar gruñoncito Venga 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 Y ya quiero salir De aquí Estoy desesperando Porque no Todavía la salió F3 ¿En cuál voy? En 46 Vale Bueno Aquí ya estoy viendo Esta piedra De arena Así que Suma indicios De aquí ya casi Llegó al final Sandstone Bajar por aquí Eh 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 Justo 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 A mi casa Vale Estaba bajando Y esto se me detuvo Como por un minuto Y no me Y no tengo ni idea De por qué Ah ¿Por qué se detiene a veces? Creo que es porque Mientras estoy grabando Estoy renderizando Bueno Después hago Hago este Este como una Eh ¿Cómo se llama esto? Como un filtrado Eh Y vuelvo Y vuelvo a renderizar Pero Pero si Mientras estoy grabando Se está renderizando De hecho aquí se puede ver Bueno Ahí justo no se ve Eh Mientras estoy grabando Esto Eh Lo está Eh Miren Llevo Tren Veintisiete minutos ¿Vale? Y aquí dice Que el video pesa Tres Eh Bueno Pesa tres gigabits Esto es porque Justo mientras estoy grabando Eh Esto Lo pongo para que Para que el OpenGL Funcione Al full Y Y está renderizando Y haya una mejor calidad de video Lo que pasa es que A veces si me está Esto lo termine Bueno No No termine hasta donde debe ser Pero Lo termine más o menos Pues aquí le seguí Ah Al fin quité Eh Ya ven que ahí había Que te calles Eso mago Uy En serio Es que eso no es normal Ahí había Este Piedra Coldzone Y la quité Porque dije No Así se ve mejor Lo sigo por aquí Y llegué hasta Hasta ahí Y ahí Tapé con Con esa madera Con esa madera Con esa arena Porque Porque me quedé Sin recursos Lámparas todavía tengo Pero Pero me quedé Sin Sin piedad roja Y pues Aquí seguiría De seguro Voy a hacer una Como una división Hacia allá Donde Pues donde No sé realmente Que tendré Y para acá Y ahí va a ser La casa Que estoy diciendo Que va a ser Una casa subterránea Una casa submarina Se ve súper genial De verdad que sí Vale Y algún otro cambio Que iba a mostrar De arriba No tengo Pero voy a subir Por si acaso Si creo que hice un cambio Puse las antorchas Que alguien me lo comentó Que aquí faltaba una antorcha Así que la puse Ahí está Todo simétrico Esto Vale Este Carbón Reston Lapislazul Y hierro Oro Esmeralda Y diamante Y por acá Lo mismo Esto es simétrico Esto es simétrico Tengo 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 Que acabar Esto de la casa Siempre me lo digo Y al final lo hago Tengo que ponerle Por aquí un techo Seguro lo voy a hacer De Como decía Tengo por aquí un techo Seguro lo voy a hacer De slabs Es que Me molesta mucho Cuando me interrumpe Lo voy a hacer De slabs Y Ahí Bueno Quizás no haga un tercer piso En toda la casa Sino solo Solo esa parte O sea solo una pequeña parte Y Que se suba por la lateral Y tal Quizás Y se va a ver Super genial Eso Se los aseguro Bien Hasta aquí dejaríamos el episodio Antes voy a dormir Mira que genial Se ve eso Starry way to heaven There's a lady Who's your Other leaders Is gone Es que justo Justo lo vi Me acordé Bien Ya Esto sería todo Espero que me dejen en comentarios Recomendaciones Como siempre les digo Que yo les leo Consejos y tal Y esto sería todo Nos vemos en el siguiente Nos vemos en el siguiente gameplay Va a decir Gameplay Y hasta la próxima Adiós 360 360 punto